Y que soy Jonathan, la gente de Lato Vamos a ver, salud chicos Buenas Polos, Luz de la Cruz Y mañana somos Día Barra, Encuentro 2, Charito Producciones El día va naciendo, lo van despertando Lo van despertando, el día va naciendo Vamos a que se me sigan, con el triste recuerdo Triste amado recuerdo, que estamos acá en esa lucha de la mano Pueblo, Pueblo, Pueblo ¿Cómo se llama? Paluquería el Guarique Mira tu pueblo hermana, la hora de ti depende La hora de ti depende, la hora de ti depende Pueblo, 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 Pueblo P이에요! Poublo, Pueblo, Pueblo y Beethoven harder than La Patena de Chocara Aldo azul es Amor Heli Edwin Carbajal Apolo, love the gospel Marมela, bewегда Buenas Catalino, sobre Kelly Buena Viviana Mireia, buena Mireia, Luisana, Santarina Toña Brillín, la gente de Las Viñas Genia Ramírez Para el Botellero, buena Botellero Buena Toña Azúcar, Mireia, Luisana, 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 Luisana Te quiero tanto En tus pies Las ojo mío Mi voz se reclama Necesito Necesito Deme la mano Si me dejas O tu jefe tiene cable Buena Edu El canto El canto Mi repenteza Ha sucedido Dios se reclama Cuida El canto El canto El canto Si no está... 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 ¡Feliz aniversario zurdo! ¡Buenas zurdo! ¡Feliz aniversario! 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 ¡Feliz aniversario!